¡Que viva la vida! ¡Que siga la fiesta! ¡Las manos en la cintura! La receta de hoy es los Galés Gastronomía Catalana. Gastronomía Española en estado puro de la mano de Pastanita Ruz. Para esta receta vamos a necesitar un paquete de Pastanita Caracol para el relleno, Dani. Sí. 500 gramos de carne molida, un huevo más una yema, dos dientes de ajo y un vaso de perejil, aceite, sal y pimienta, dos ajos nuevamente, dos dientes de nuevamente, un par de cebollas, dos zanahorias y dos litros de caldo de pollo. Bueno, muy bien, muy facilita la receta de hoy. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos lo primero hacer un caldo. Entonces vamos con el sofrito. Tenemos un poquito de ajo y tenemos un poquito de aceite. Yo siempre lo utilizo así. Ya sabéis que la mise en place la tengo preparada hace rato. Y para que no se me oxide el ajo, lo pongo con aceitito. Muy bien. Una vez toma un poquito de color el ajo, si te das cuenta, ya empieza, ya empieza. Todo el olor, el aroma que suelta ese ajo, ya le agregamos la cebolla. Cebolla picadita. Hay que decir que esta es una receta de aprovechamiento. Yo le pongo ajo, cebolla, zanahoria, que son las típicas hortalizas de condimentación junto con el puerro. Pero que si tenemos pimiento, zucchini, calabacín, lo que queramos se lo podemos agregar. Porque al final vamos a hacer un caldito de verduras. Podría ser también con un poco de carne. Pero yo en este caso, solo verdurita. Muy bien. Vamos a ir dejando que se vaya haciendo este sofrito. Tapo con la tapa. ¿Por qué? Porque busco la eficiencia. ¿Qué quiere decir esto? Que con poco tiempo, con poco calor, con poca energía, vamos a empezar a cocinar mucho más. Muy bien. Y empezamos a hacer la mezcla. Porque mira, te cuento. Aquí tengo el caracolito de Anita. ¿De acuerdo? Lo vamos a pasar a un bol para que veáis. ¿Y esto qué vamos a hacer? Lo vamos a rellenar. Mirad qué receta es súper típico en Cataluña, en Barcelona. Si alguna vez habéis ido, seguro que lo habéis probado. ¿Qué tenemos en este caso? Tenemos la carne molida y vamos a hacer como una masa de hamburguesa. Tenemos un huevo y una yema. Le vamos a agregar también un poquito de pimienta. Bastante para mi gusto. A mí me encanta, así que a darle duro. Por supuesto, sal. Y ahora le vamos a agregar un poquito de perejil. Un macito de perejil le voy a poner. Así que bien picadito este macito de perejil. Si te das cuenta, vamos a hacer ahí como un librito. Genial. Y vamos a empezar a picar. Así despacito. Pim, pam, pum. Como siempre, agarramos el cuchillo de la hoja, nunca del mango. Y por otro lado, siempre nos vamos apoyando en las falanges, como los gatos. Las falanges para adentro, para no cortarnos. Muy bien. Bien, yo ya tengo suficiente con esto. Y vamos a darle un cortecito más. Una vueltecita. Ahí lo tenemos. Y señor director, ahí está. Poquito a poquito. Y se lo agregamos a la mezcla. Muy bien. Tenemos, para volverte a decir, tenemos, en este caso, sal, pimienta, carne molida, lógicamente. Vamos con los ajos también a cortarlos. Yo creo que con uno va a ser suficiente. Lo importante de los ajos. Tenemos aquí este ajo, si te das cuenta, no tiene casi diente. O sea, no tiene casi centro. Si te das cuenta, no tiene. Y eso, ¿qué quiere decir? Que es un ajo nuevo, no es viejo, no ha germinado. Así que, cortamos bien picadito también el ajo, no te preocupes. Ahí estamos, bien, bien, bien picadito. Y se lo agregamos a la mezcla. Muy bien. Esto, a la mezcla también. Perfecto. Ahora, ¿qué viene? Yo con medio ajito, yo creo que va a sobrar. Si veo que le hace falta más, luego le corto un poquito más. Mirad, simplemente para que veáis, tenemos la mezcla. Carne molida, huevo, yema, perejil, un poco de sal, ajo, pimienta. Y ahora vamos con el detalle. Tenemos en este caso las caracolitas. Y vamos a ir, mira, rellenando con carne molida. Así estamos, con esta mezcla que hemos hecho. Muy bien. Muy sencillito, ¿verdad? Vamos a ir de una en una. Vamos a ir rellenando. Yo me voy a dejar aquí el platito. Y vamos a ir rellenando las caracolitas. Una vez tengamos el sofrito hecho y le agreguemos el caldo de carne, el caldo de pollo, el caldo de verdura, vamos a cocer estas caracolitas rellenas de la masa en el caldo. Vais a ver qué rico queda. Esto es un plato, os vuelvo a decir, tradicional catalán y se llaman galets. Lo más importante de este plato es que utilizamos la pasta. Un saludo a España, sí señor, que nos están viendo. Nos dicen que la receta es buenísima. Bueno, hay que darle duro. Mirad qué facilito. Esto lo vamos a ir rellenando de uno a uno. Parece un poco laborioso, pero merece la pena. Te puedes juntar con los chiquillos pequeños y ellos te van a ayudar en la cocina, se van a distraer. Y sobre todo no se van a quemar ni van a tener ningún tipo de peligro. Así que espero que os guste la receta. Enseguida os muestro el plato terminado. Vais a ver qué ricura. Pionero, a ti te gusta este... Hombre, míralo. Qué bien acompañado estás hoy, ¿eh, pionero? Muy bien, plato terminado. Y de la pasta, Anita, hemos hecho estos galets. Gastronomía catalana, gastronomía española. Espero que os guste, ¿eh? Catalá. Ahí estamos. Qué lindo, ¿no se ve? No, creo que haya probado. Lo que pasa es que él le censura a Amparo, no puede decir públicamente. Pero sí, yo desde que ella probó, no le controla. Amparo le controla.